Aquí está Internacional Sol Sabor de Vendanía Para poder gozar, disfrutar con las canciones Que nos entrega Internacional Sol Sabor de Vendanía Y las mujeres que le van de la mano a las mujeres Arriba a las mujeres, vamos a ver el brazo ¡Te loco a las mujeres! ¡Lo máximo! ¡Cero! Y no te olvides de este momento De marcar la gala Y escribir el número por Pedro Espadajo Si no te esperé este momento Yo sabía que tenías que llegar A pesar que hubo sufrimiento Mi venganza podía esperar Y ya ves, hoy te tengo ante mí Pidiéndome que te escuche Rogando que te comprenda Porque una vez Tú hablaste mal de mí Ya ves la boca castiga Tú hablaste más de la fuente No hay sueño que no te quiere más Por favor, te lo echa, lo pido Que me da, no te descuenta Que solo a mí me has querido No hay sueño que no te quiere más Por favor, te lo echa, lo pido Que me da, no te descuenta Que solo a mí me has querido ¡Eh! Y la gente de Ganeamos ¿Cuántos de la gente de Ganeamos? La gente de Marquez Así que no se olviden de marcar La 2K Y el número 2 por el señor Pedro Espadojo Y la gente de Hijo de Grado ¿Dónde están los amigos de Hijo de Grado? Los amigos del Víctor del Horte Y la gente de Ventanilla con la mano arriba Y arriba Ventanilla, y arriba Ventanilla Y que suene la forma Ventanilla Y que suene Simplemente esperé este momento Yo sabía que tenías que llegar A pesar que hubo sufrimiento Mi venganza podía esperar Y ya ves, hoy te tengo a Te digo, hoy te tengo a que te escuche Rogando que te confierta Porque una vez Tu alas te va de mí Y ya ves, hoy te castiga Todas las llamas de... ¡Como dice fuerte! ¡Como dice que tenía! ¡Como dice! Y un sol que no te quiere más Tu amor ya me echa el olvido Si en verdad me das cuenta Que soy más querido ¡Oye! Porque te quiero y porque te amo Me echaste el olvido, mi amor ¡Hola! ¡Como dice! Y la otra vez En la Bu expanded Y arriba y la mano Y arriba y la mano Y arriba y la mano En arriba y la mano Y que suene la palma Y que suene la palma Y que suene y que suene Y la palma y que suene ¡Pero de Spano! Y los amigos de ventanilla ¡Anda! ¿Van está la gente de ventanilla? ¡Anda! Y los amigos de Ventería ¡Anda! ¡Y aquí vamos! ¡Avena y aquí vamos! ¡Vamos a ventanilla! Y este es el amigo ¡Todos a aparecerle acá! ¡Y escribir! ¡Vamos a escribir el número! ¡Oh! ¡Escribimos el número! ¡No! ¡Escribimos el número! ¡No! ¿De quién es Pedro? ¡De Pedro! ¡De Pedro! ¡De Pedro! Ya lo saben, el día domingo...